¡Nos faltan tres! El derecho fundamental de cualquier ciudadano es la libertad de expresión. Hoy nos han asesinado la libertad de expresión y le han dado un golpe muy duro al periodismo de Ecuador y al periodismo de la región. Siempre nos van a faltar tres. Ni un periodista menos. Lo que le sucedió a nuestros colegas ecuatorianos es algo que no se puede repetir en la historia de América Latina. Esto es indignante, no es justo que alguien salga de su casa con el simple propósito de hacer tu trabajo y que su familia no lo vuelva a ver. Es un golpe canalla contra los periodistas, pero también contra toda la prensa. Nos sentimos abatidos por la muerte de los tres periodistas en Ecuador. Esta es una gran amenaza contra la libertad de prensa y que no podemos dejar que esto siga pasando ni a más colegas, ni a más colombianos ni a más ecuatorianos. Rechazamos que a estas personas les hayan quitado la vida de manera tan miserable. Es un momento muy desconsolado para todos los periodistas del mundo ahora. Javier, Paul y Efraín salieron como salimos todos los periodistas una mañana a hacer su trabajo, a hacer periodismo. No regresaron a casa. Desde el Tiempo Casa Editorial les enviamos un mensaje de solidaridad y de condolencias, no solamente a los periodistas ecuatorianos, sino en particular a los periodistas del comercio que han sufrido tan grande pérdida. Esta es una pérdida enorme para la humanidad, una pérdida enorme para el periodismo y una pérdida enorme para la libertad de expresión. Siempre nos faltarán tres. ¡Nos faltan tres! ¡Nos faltan tres!